Ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario, somos gente de trabajo, tenemos que trabajar. Lista para ti 2021, estas eran las palabras que estaba diciendo Paulina Rubio. El 31 de diciembre del 2020 a través de su cuenta de Instagram, la cantante estaba luciendo un mini vestido plateado y una diadema en la cabeza. Esto representaba la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, apenas llevamos dos meses del 2021. Y parece que este año no está dispuesto a darle la felicidad que esperaba a Paulina Rubio. Apenas estamos arrancando motores y la chica dorada. Ya tiene demasiadas situaciones financieras las cuales la pueden llevar, literalmente hasta la ruina. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, bienvenidos. Deudas que ascienden a casi 100 mil dólares por pago de impuestos en su mansión de Miami. También han quedado al descubierto las deudas que tiene Paulina Rubio con sus tarjetas de crédito, a las cuales debe casi 30 mil dólares. Obviamente por la situación actual se tuvieron que parar todos los conciertos y presentaciones que se tenían pensados para el año 2020 y lo que va del 2021. A todo este gran cúmulo de situaciones también se le tiene que sumar el conflicto legal que está llevando la chica dorada con su ex marido Colate Vallejo Nájera. En pocas palabras podemos decir que la economía de Paulina Rubio no está nada bien. Ahora, debido a los tiempos actuales, la cantante se vio en la necesidad, al igual que otros famosos, de vender unos saludos. A través de la aplicación Cameo, tú puedes obtener un saludo o una felicitación por parte de Paulina Rubio. Lo único que tienes que hacer es pagar 125 dólares, aproximadamente, 2.400 pesos mexicanos. Para los verdaderos fanáticos de la cantante, esto resulta una muy buena ganga, ya que los fans de Hueso Colorado harían hasta lo imposible por tener un chiquitito recuerdo de su artista favorita. A través de redes sociales, Paulina Rubio nos explicaba que ya le podías mandar un mensaje a tu pareja, a tu esposo, a tus amigas, a quien tú quisieras. Inmediatamente a la chica dorada le llovieron de críticas como no te imaginas. Así que esta situación también se suma a decir que este año 2021 no empezó como ella quería. En lo que llevamos del año, ella ya tiene dos demandas. Una por el pago de sus impuestos y la otra interpuesta por el empresario David Alvarado, quien era su manager. Al parecer, Paulina contrató sus servicios de consultoría de su agencia para poder manejar su carrera. Y a partir de ese momento, supuestamente ella nunca les pagó, por lo que ahora la están demandando por 30.000 dólares. Susana Dosamantes, mamá de la cantante, salió a su defensa, aclarándonos de una vez por todas si es verdad o no, que Paulina tiene fuertes problemas económicos. En una entrevista acerca de los saludos que está mandando Paulina, Susana Dosamantes señaló que ese trabajo simplemente es trabajo honrado. Que ella es una mujer que siempre está buscando lo mejor para sus hijos. Yo creo que me da mucha pena la gente que critica. Han de ser millonarios y han de estar rascando la tripa. La madre de la cantante aseguró que todos son personas, gente de trabajo, pero que no falta la persona que siempre anda metiendo ahí su cuchara. Que simplemente va ahí de chismoso, sin decir nada bueno al respecto. La también actriz defendió a su hija, asegurando que Paulina únicamente está enfocada en cuidar a sus hijos, a la par que ella no está descuidando su carrera musical. Ella mencionaba que todo trabajo es honrado, haciendo mención de que Paulina no es una mujer que se casó con un hombre millonario, que la ande manteniendo y que tampoco había heredado millones de su parte. Después de haber mencionado estas palabras, los internautas lo tomaron como una indirecta totalmente directa hacia Talía. Como es bien sabido por el público en general, Talía mantiene una muy, muy buena posición desde que se casó con Tommy Motola en el año 2000. Entonces a toda la historia de problemones que trae Paulina Rubio, también se le sumaron estas críticas, lanzadas supuestamente desde su mamá hacia Talía. Sacando otra vez a la luz ese probable conflicto que hace muchos años empezaron a inventar de Paulina contra Talía. Otra de las cosas que también vale la pena mencionar es que en la plataforma Cameo, Paulina Rubio se define a sí misma como la Madonna de América Latina. Cosa que hizo que demasiados, demasiados internautas alrededor del mundo rieran a carcajadas. Haciendo énfasis en que a Paulina Rubio le falta muchísimo para llegar a ser la cuarta parte de lo que es actualmente Madonna. Para finalizar con su entrevista, Susana Dos Santos aseguró que estos momentos son bastante difíciles para los artistas debido a que no hay shows, conciertos, no hay teatros, pero la vida tiene que seguir. De alguna forma ellos, al igual que nosotros, tienen que ganar dinero para comer. Hasta este momento la chica dorada no ha mencionado absolutamente nada acerca de su situación financiera en redes sociales. Aún no se sabe si ella deba hipotecar su casa o ya de plano declararse en bancarrota. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.